Este es el avance del proyecto de construcción del Estadio Nacional Mágico González en nuestro país, El Salvador. Lugar que será sede del evento multideportivo regional que se va a llevar a cabo entre el 23 de junio y el 8 de julio del 2023, conocido como los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En este evento de carácter regional se disputarán un total de 37 deportes y 53 disciplinas, entre las cuales podemos mencionar atletismo, baloncesto, ajedrez, béisbol, boxeo, ciclismo, deportes acuáticos como natación, water polo, equitación, fútbol, gimnasia, golf, judo, karate, entre otros. Y contará con la participación de 37 países de América, entre los cuales se encuentra también el país anfitrión.